hola cómo están amigos de el blog centroamericano como siempre como cada semana invitando personajes interesantes personajes históricos gente que dejó huella en el fútbol centroamericano y ahora lo venía persiguiendo hace ratos y de hecho hasta le cambiaba el nombre con mis amigos uruguayos le decía dónde está fabián macaluz son fabián no es damián macaluz o si le digo el defensor central de cubana imperial el campeón con los príncipes azules el tiempo que con catania que jugó también en francia y bueno aceptó el llamado del blog centroamericano y aquí está mi estimado damián cómo estás un abrazo gracias por aceptar la invitación del blog centroamericano no buenas tardes para todos por la entrevista también la pregunta obligada qué haces en dónde estás qué es la vida de macaluz ahora ahora estoy sin trabajo hasta enero de este año estuve trabajando en la tercera división de peñarol como entrenador junto a juan manuel olivera estuvimos dos años entrenando la reserva de peñarol y nada ahora esperando que se presente alguna oportunidad para poder agarrar algún equipo de de primera ya de de mayores y y nada esperando viendo cómo es la vida del entrenador que que a veces tiene trabajo y pasa un rato sin trabajo pero mirando mucho fútbol tratando de estar actualizado y nada esperando la oportunidad obviamente estás en montevideo obviamente y resides no estoy en maldonado perfecto bueno ahora que me hablas de bueno de tu carrera como técnico quieres dirigir equipos grandes o quieres ser un formador donde te ves no no equipo ya hicimos dos años de formativas trabajando con con jóvenes de 17 18 19 años 20 incluso alguno que bajaba de la primera división que no era un poco más mayores y fue una experiencia muy buena muy grata pero ya estamos preparados para 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 dirigir un equipo de de mayores de de primera división y es el objetivo empezar la la carrera ya de de entrenador profesional damián 20 años no son nada no hace 20 años fuiste campeón en guatemala con el cubano imperial tuviste un año jugando en el fútbol guatemalteco primero vamos a ir por partes primero hay algún 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 ligamento todavía con con centroamérica con guatemala te han llamado para hacer algún trabajo de vez en cuando o no no trabajo no he tenido si volví a los 10 años que se cumplió fecha del primer campeonato que ganaron los príncipes azules me invitaron y fui allá a guatemala y también era el retiro de del capitán de nelson morales y ahora la semana pasada también tuve un una entrevista con con un periodista y de 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 coban que también como se estaban conmemorando los 20 años de del primer título me llamaron y obviamente que fue una alegría muy grande y también recibí muchos mensajes de de la gente de la afición y y bueno eso es una caricia al alma después de tanto tiempo claro macaluso otra pregunta obligada es yo cuando llegaste a guatemala ya estaba recibiendo en eeuu y me llamaba la atención tu nivel no cómo llegas a coban o sea coban es una ciudad para la gente que no es guatemalteca que está al norte del país es una ciudad muy bonita muy folclórica verde llueve mucho un estadio sui generis cuéntame cómo llegaste a coban a ver llegué por un por un amigo que se estaba estaba empezando de representante de representante solo y justo va a haber un partido en el montevideo de la vez creo y se se cruza con julio gonzález el entrenador de de coban y le dice ando buscando un central que fin que pa y pa tengo macaluso que está sin equipo y está por dejar el fútbol yo tenía 23 años si 23 años ya había estado en italia y había regresado a mi país pero por un problema con con el representante que en ese momento eh tenía el poder de mi ficha no era que yo lo había elegido eh me había quedado sin equipo y estaba por dejar el fútbol literalmente porque necesitaba mantener a mi familia y y me se presentó la oportunidad esta era dejar el fútbol o ir a jugar a guatemala que era lo que me habían ofrecido y que era que era lo más seguro que tenía y fui de aventurero y la verdad fue uno de mi mejor año eh a nivel emocional a nivel eh de 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 fútbol que 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 me marcó muchísimo y me ayudó muchísimo a continuar después con una carrera que la verdad la extendí por por muchos años más pero pero sí fue así de 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 casualidad en una conversación en una cancha de fútbol que me ofrecieron y y me presentaron esa oportunidad así que fue julio gonzález que todavía sigue en comunicaciones todavía sigue viviendo en guatemala espero que te llevó entonces prácticamente sí claro fue julio que le dijeron mi nombre enseguida le dijo que sí y y me fui incluso viajé con él cuando voy a a guatemala viajo con él eh eh esa me acuerdo bien qué fecha fue pero pero sí viajamos juntos y llevamos juntos a a coban un tipo que había jugado en italia que jugaba en uruguay donde pues obviamente el fútbol tiene pues un nivel muy bueno muy competitivo cuál fue tu primera impresión cuando llegas al estadio de coban no que también para la gente que no se identifica con el territorio incluso hay una montaña está rodeada por montañas y la gente incluso toma las montañas como como asientos como butacas eso es un estadio realmente que no existe ninguna parte del mundo pero bueno a una persona que venía digamos del primer mundo del fútbol como que también fue un poquito chocante no y claro para ver también no sabe de dónde de dónde salió de montevideo de guay tienen muchas limitaciones también como infraestructura ya incluso cuando yo me fui sin saber a ver antes no había tanta comunicación como hay ahora que enseguida agarras el teléfono y te fijas de cualquier parte del mundo fui con con muy poca información ya el viaje desde desde guatemala hasta hasta coban ya fue 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 medio medio chocante medio medio de sorpresa pero pero nada uno tenía las ganas de ir a jugar al fútbol después uno se acostumbra siempre me acostumbré y me adapté a todos a todos los lugares y la verdad me sentí muy a gusto muy cómodo sí era era sorprendente el estadio la forma como es la gente que se sienta ahí en la en la montaña pero 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 la verdad estuvo 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 muy bueno y y los mejores recuerdos la verdad los mejores recuerdos de la ciudad de la gente la humildad de la gente la sencillez de la gente con esa humildad la sencillez que demostraban y el cariño y el afecto que te hacían demostrar en la calle en el día a día yo andaba caminando por toda la ciudad tranquilamente con mi perro y la gente el cariño que me que me daban era era impresionante y siempre voy a estar muy agradecido conociste un poquito del país aparte del fútbol fuiste algún lugar que te que te gustó en guatemala ahí cerca de en cobalt mismo que había unas cataratas y unas lagunas que habían que eran eran lugares paradisíacos la verdad me gustaba muchísimo el clima también pero no 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 recorrí mucho la el país sólo para ir a jugar de visitante claro siempre que había una una fotografía en ese tiempo todavía no estaba pues realmente el mundo de las comunicaciones como ahora como bien lo dices pero siempre está el periódico y recuerdo siempre que había una foto de un partido veía macaluso encarando a alguien encararse con alguien con quienes tuviste algunos retos o a qué delantero recuerdas que eran duros para marcar o con los que tenías especialmente siempre choque ah eran complicados pero había uno que era que era fuerte rizo si no no recuerdo mal que jugaba en municipal y no tenía mucha maña mucha mucha fuerza física era muy muy complicado después estaba plata también pero pero a ver en la característica del juego mío siempre eran difíciles todos la verdad siempre eran eran muy complicados todos los delanteros que tenía que enfrentar y en guatemala había buen buen nivel de delanteros y complicaban bastante rizo era un argentino no si no estoy mal rubio grandote sí sí rizo que es el que el que el que el que en la final logra forzar con un pase con la mano no que se la ponía cristian chaparro igualan y se van a tiempo extra no él es tal cual ese mismo cuando empezaron si cómo te llevabas de creo que sean comunicaciones también algunas fotografías ahí que era un tipo de corpulento fuerte también sí 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 es que por lo general con la como jugaba yo tenía roste siempre con alguien y también por el carácter mismo de nosotros los uruguayos de la manera que vimos el fútbol siempre salíamos a defender algún compañero siempre tratábamos de imponer un poco de respeto dentro de la cancha bien lo mencionan no coban es un equipo departamental que en ese momento todavía no había sido campeón nacional cuéntame un poquito acerca de esa generación que incluía como bien dice Nelson Morales que después fue seleccionado nacional estrada si no estoy mal también está en ese equipo el picho trujillo era un equipo que armaron con distintas figuras de la liga local y lograron ser campeones Mendoza sí porque era un equipo de gente ya madura ya conocía la categoría algunos que también ya estaban cerca de su de su retiro pero pero después había jóvenes también que empezaron a surgir el caso de Mendozita y había Chacón también jugadores que empezaron a hacer sus primeros pasos en primera y como que una una un conjunto de de experiencia con con juventud yo estaba en el medio porque yo tenía 24 años en aquel año y y la verdad fue fue un grupo humano que después en la cancha se se defendió muy bien muy bien y bueno por eso se logró lo que se logró creo que el que el grupo fue lo que lo que logró el título saludo a toda la gente que nos escucha en un ánimo deporte radio estamos en la sección fc centroamérica seguimos conversando aquí en el bol centroamericano con damián macaluso un agradecimiento a mi amigo leo vega uruguayo también que me que tiene pendiente una clase de cómo hacer un buen mate mejor que me enseñar pero de momento me se te paso el número de macaluso para que me perdones por la clase fallida digo sí me conformo con eso así que a más adelante invitaría un día también a don leo vega con el que hemos platicado mucho de fútbol nos tocó ir a catar juntos y es la verdad un tipo como todos los uruguayos no les gusta y les fascina hablar de fútbol todo el tiempo vamos a un poquito hablar de selección nacional en ese momento la selección guatemalteca estaba pasando por un buen momento estaba bien encaminada buscando su boleto a el mundial de alemania 2006 creo que fue la participación más cercana yo creo recuerdo otras pero recientemente la más cercana para una copa del mundo en una conversación te lo cuento creo que no se te has enterado pero había gente que decía que hay que hacer para que macaluso se desnacionalice y sea nuestro defensor central porque hacía falta pues un refuerzo en el sector y le pregunté a don rafa salguero que ya no está creo vigente en el fútbol en ese momento en los ángeles le digo la verdad que y te lo voy a decir así con las palabras yo necesito un asesino como macaluso ahí le digo un tipo que te meta la pierna aquí por el cuello le digo y me dice es que no me dice creo que no califica por el tiempo que está en el país ya luego viene la oferta para y tal extranjero y pues bueno únicamente como una anécdota alguien te comentó eso es nuevo para para vos no nunca 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 estuve enterado de esa posibilidad o de ese pensamiento que tenía alguien de nacionalizar pero pero hubiera estado hubiera estado interesante hubiera puesto a pensar la propuesta si algún día hubiera llegado aquí ya pues con la fialdad con el periódico bajo el brazo digamos si lo has aceptado hubieras sospechado la posibilidad nada más lo que pasa que yo en ese momento no 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 comandaba en en la decisión de elegir dónde jugar por un tema contractual que tenía yo con un contrato con un equipo uruguayo que después que mandaba era una persona que había comprado los derechos federativos míos que me puede liberar recién por edad y incluso hice reclamos a fifa mandé cartas hablé con abogados porque había un contrato muy raro entonces hasta los 26 años no podía mandar sobre mi equipo o decidir a dónde poder ir entonces era muy en esa temporada era muy difícil saber a qué podía pasar el al próximo año dónde iba a estar donde iba a jugar pero ya te digo que me podía haber interesado obviamente no no creo que no es nada de despreciar un seleccionado nacional y más el prestigio que te da que un siendo extranjero un equipo te quiera nacionalizar creo que es algo que tiene un plus que tiene tiene una importancia emotiva muy muy fuerte no para mí o sea lo pienso de esa manera y obviamente con el diario del lunes pero si lo bien lo hubiera pensado lo hubiera pensado y luego te vas a francia no cómo se da pues obviamente ese otro es otro cambio drástico no de coban al fútbol francés no primero me voy al venecia voy estoy en italia dos años más estoy en italia y después si voy a voy a francia que ahí ya fue cuando me liberé que tenía el derecho de de mi de mi carnet de jugador y podía jugar en donde yo quisiera y ahí firme un contrato por cuatro años en francia tuve cuatro años en francia de todas las aventuras que tuviste en el extranjero alguna anécdota que te marcó ya sea en italia en francia en guatemala tuve la cantidad pero sobre todo en italia porque me tocaron dos dos equipos que justo dieron quiebra económica seguidas pero fue fue el venecia estuvimos jugando seis meses gratis y ya estábamos desafiliados como quien dice nos habían bajado de la categoría pero seguimos para respetar el calendario tuvimos que seguir jugando y después una anécdota del otro equipo que me hablamos del benedetece que también da quiebra y nos juntamos con los hinchas de con la gente de la ciudad para o sea los jugadores después que había dado que ahora se podían ir a sus casas o sea no no tenían la obligación de jugar ni de entrenar y decidimos algunos jugadores quedarnos y junto con los hinchas que los hinchas hacían colecta para que nosotros pudiéramos viajar nos pagaban los sobrius nos pagaban las estadías nos pagaban el alquiler porque no 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 había dirigente no había nada y pudimos mantener la categoría y salvar al equipo en jugando los play out para para mantener la categoría y que el equipo si a final de temporada viniera alguien y pudiera comprar el equipo pero ya con con el título de profesional todavía pero fue un año muy muy raro muy difícil y al final fue muy muy lindo de haberlo vivido porque fue muy sufrido y se logró como un campeonato parecía la gente fue una locura en el fútbol europeo qué figuras te enfrentaste o qué figuras recuerdas de esa de ese periplo en europa bueno en italia me tocaba marcar a diego milito el delantero mar marcado en semana a hazard bueno ya de joven había marcado a ronaldiño me tocaron bastante bastante jugadores que después fueron 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 figuras y fueron crán o benzemada era estaba empezando en el en el león yo llegué en el 2006 2007 a a francia y él era era un niño tenía 19 20 años creo y también hazard que estaba jugando en lille después había una cantidad marsella había estaba la pantera el que ahora no me decís había brandado fred el brasilero como estaba yo niño pernambucano lión también había jugadores de muy buena calidad una buena época no en cuanto a figuras nacimiento unas que iban de paso unas que iban es que estaban pues en su prime y otros que estaban pues arrancando no y lamentablemente estuve cuando me fui a los cuatro años de haber estado en francia empezó a explotar como la liga uno se empezó a comercializar mucho más empezó a ver mucho más en parte del mundo pero esos cuatro años que tuve fueron de nivel muy 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 bueno muy elevado y la verdad fue uno de los mejores equipos que tuve en mi carrera del fútbol de guatemala o los jugadores guatemaltecos que pudiste ver enfrentar o compartir con ellos quién crees que es que se quedó con ese no digas que se quedó corto pero quién pudo usar el extranjero y no lo hizo aquí le veías pues madera para irse al extranjero bueno te comento el compañero que tuve Mendozita era un jugador juvenil que empezaba a hacer sus primeros partidos en primera y tenía una desfachatez una calidad que podía haber sido un jugador creo yo que más importante que el pescado ruiz por la calidad que tenía por por la inteligencia que manejaba la madurez que manejaba con tan corta edad creo que hubiera sido una figura más importante que el pescadito de los rivales extranjeros yo siempre dije en esa temporada que tocó jugar en guatemala que igual Rizzo también era un jugadorazo yo creo que a vos te hace esa jugada con la mano a quien se la hace que le va a dejar la pelota con la mano para hacer a chaparro yo creo que fue otro defensor no ahora se la hace a richard a richard smith ah perfecto sí chaparro pues obviamente que ha sido mundialista su 20 con argentina no en una época también en guatemala tocó una época en la que habían extranjeros de calidad también en la liga no tuvo Diego la torre en comunicaciones también te tocó también Diego la torre esa época también intentarlo sí 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 y ahora hemos estado los hermanos rosa también en esa capa eran eran bastante complicados también los partidos contra ellos por más que éramos uruguayos no decíamos cualquier cosa pero pero sí había había buenos jugadores y con Julio te sigues pues mensajeando sigues en comunicación con don Julio González que es un tipazo la verdad la verdad un fenómeno un fenómeno no después tú perdí contacto después uno perdió perdió el contacto con 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 Julio pero siempre los mejores recuerdos de él de su familia y la verdad he perdido he tenido más contacto con algún con Nelson Morales por ejemplo que con con algún uruguayo otro que 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 jugaron con nosotros en allá hemos perdido perdido contacto con casi todos claro Nelson Nelson un tipo muy aparentemente muy tranquilo no era muy era un tipo muy técnico para su posición pero bueno nunca lo vi gritar nunca lo vi exasperarse así era no un tipo un témpano de hielo sí era era un tipo duro pero no lo escuchabas hablar pero cuando hablabas para la oreja porque algo importante era él no hablaba pero cuando hablaba había que prestarle atención y ya te digo era un es un tipo muy 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 carismático a mí me yo lo hacía reír mucho él se divertía mucho conmigo incluso teníamos un una cábala todas las semanas con él con con Mendoza el grande y con Chacón siempre nos íbamos a a pescar todos los miércoles los miércoles teníamos que ir a pescar que era una cábala que habíamos agarrado así cayera se cayera el cielo lloviera todo teníamos que ir a pescar y y compartíamos mucho con Nelson ahí hicimos una muy buena amistad y bueno hasta el día de hoy seguimos en contacto porque la verdad es un tremendo tipo ¿a dónde iban a pescar? a la finca de un de un señor que Nelson conocía ahí mismo entre las las sierras ahí de de Cobán que era hermoso lugar teníamos que bajar por una montaña subir coso y llegaba a ser un lugar que era una laguna gigante y teníamos un lugarcito ahí un pinchito para para poder hacer un churrasco un asadito que me tocaba hacerlo a mí no obvio yo he hecho siempre he dicho que que Cobán es un es un lugar es precioso como para retirarse no está hermoso el lugar y la gente como es muy cálida no la gente es muy amorosa con con el extranjero muy hospitalaria no sí sí la verdad como te dije la sencillez que manejan y la calidad humana conmigo fue fue la verdad sin palabras siempre se portaron muy bien conmigo saludo a toda la gente que nos acompaña en un ánimo deporte radio estamos en la sección de audio estamos en fcc centroamérica seguimos ya en la parte final de esta charla con damián macaluso ex defensor uruguayo que estuvo una temporada en guatemala y una temporada alcanzó precisamente para hacer historias tuvo un fútbol francés fútbol italiano y también hay varios clubes de uruguay macaluso hablando también un poquito de selección guatemalteca que obviamente te tocó verte una etapa digamos de las menos peores que ha tenido el país qué crees que le hizo falta a ese equipo para poder llegar al mundial si es que la viste pues obviamente ya en la parte final si mal no recuerdo estuvieron ahí cerca si tenían un buen equipo incluso había buenos jugadores había buenos jugadores siempre es difícil decir qué te faltó para clasificar también las clasificaciones hay selecciones muy importantes también que manejan otro nivel también de fútbol local pero yo qué sé no te quiero mentir porque no recuerdo muy bien bien la selección que había en esa época de los uruguayos que jugaron en guatemala te topaste alguno en uruguay o algún uruguayo te había dicho que era jugar en guatemala antes de que tomaras el avión y te fueras a Cobán imperial no no tenía no tenía información ninguna después si muchos me preguntaron a mí para ir a guatemala y siempre doy a la mejor referencia de todo por lo que yo viví claro municipal a comunicaciones se te acercó en algún momento cuando estás en Cobán o no sí claro cuando estamos por jugar antes de empezar a jugar las finales y eso municipal y comunicaciones me llamaban incluso municipal me quería mandar un helicóptero para ir a la capital y firmar un precontrato para el próximo año comunicaciones también me quería firmar un precontrato incluso comunicaciones después a los dos años que me había ido o al año y pico que estaba brindísimo como entrenador me quería llevar también y no, no, no al final yo ya estaba en Europa y no iba a volver bueno, lo de municipal curioso, ¿no? porque iban a jugar las finales y te estaban como ofreciendo un contrato como que era conflicto de interés, ¿no? hasta cierto punto sí, sí, sí años los uruguayos son curiosos también y la tenemos más que clara perfecto ok, las últimas dos décimas también te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo yo sé que andas también en tus cosas, en tu agenda pero bueno ya que mi amigo Leo Vega no me da pues una buena clase ¿qué debe dar un buen mate? ¿cómo se hace un buen mate para que realmente sea auténtico? un buen mate primero se le pone un poquito de agua tibia para dejarlo reposar un poquito y que hinche un poco la yerba y después ir cebando en sentido de las agujas del reloj y siempre tiene que tener espuma mantener la montaña respetar la montañita pero tiene sus secretos que es fácil de aprender y obviamente a medida que le va perdiendo el gusto un poquito el agua a la yerba ir girándolo e ir poniendo yerba nueva porque yo con su domate lo hago pues como como más o menos puedo pero me dijo Leo no, es un inútil te van a saber cómo hacerlo pero nunca me ha enseñado mi amigo Leo Vega y el mejor asado ¿es uruguayo o es argentino? sí, yo te digo que es uruguayo y te la peleas ir a uruguayo sí, sí, sí igual tiene una forma de hacerlo ellos lo hacen con carbón ellos muchas veces lo hacen al calor no lo hacen a las brasas directas nosotros tenemos que prender el fuego la leña esperar que se haga brasa y tirar la brasa por abajo de la parrilla ir dándole la vuelta a su tiempo tenemos otra 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 historia con con el asado ellos son de ir a prender el carbón y ya tirar la carne vuelta y vuelta y se van a enojar una cantidad de argentinos deben estar escuchando pero el asado es el mejor del uruguayo perfecto, mi estimado Damián te agradezco mucho y por último también ahora que escucho al perro ladrar me recuerdo que mis amigos periodistas de ese tiempo me decían oye, fuimos a Cobán y apareció Macaruso con un gran chucho ahí corriendo en la calle me dice como que tal es un pitbull algo así un rottweiler, ¿no? un perro tenía un fila un fila brasilero pero fue muy grande que después bueno, fue conmigo a Italia fue conmigo a Francia volvió a México y se me murió México en México se murió pero tengo tengo otro tengo otro o sea, tengo dos mates tengo un pastor alemán y un mundo de inglés perfecto mi estimado Damián te deseo lo mejor gracias por tomarte el tiempo como repito para estar en el rato centroamericano te recuerdan mucho en Guatemala te recuerdan obviamente mejor en Cobán la ciudad imperial así que un abrazo bendiciones muchísimas gracias un gustazo y estamos siempre a las órdenes que pasen bien gracias Damián Macaluzo exdefensor uruguayo de Cobán imperial solo te caso un poquito para expedirte al final de esto mi estimado Damián Damián Macaluzo defensor del primer campeón de Cobán imperial primer campeonato mejor dicho de Cobán imperial señores somos los centroamericanos regresamos con más temas